¡Suscríbete al canal! La pelota para Pachi Carrizo, Brian Zamudio, Pachi Carrizo, vuelve a abrir la cancha, Beto, Brian Zamudio, Pachi Carrizo, menos de 30 segundos para la conclusión del primer tiempo, Carrascal, la sigue moviendo Cerro, la tiene Alexis Duarte, espera, Baez, Baez que va, Baez que toca, buena pelota en el área para Pachi, Pachi tocó para Marcelo, para Pachi, para Marcelo, Velar, ¡goool! ¡Gol! 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 ¡Gol!